No me dejes dormir, chiquitita No me tortures, mi amor, yo te lo ruego Pues tú bien sabes lo mucho que te quiero Por más que quiero vivir sin ti no puedo Y poco a poco yo siento que me muero De día y de noche me la paso soñando Que con mis manos te estoy acariciando Ya no seas mala, no me traigas penando Que por tu amor yo me ando derrapando Esa mirada que tienes tan bonita Y esa boquita que Diosito te dio Tu pelo largo y tu linda cinturita Me vuelve loco por vida de Dios Música Cada mañana cuando yo me despierto Quisiera ver que estuvieras conmigo Pero al mirar que nada de esto es cierto Un gran dolor se apodera Y esa boquita me vuelve loco por vida de Dios Y esa boquita me vuelve loco por vida de Dios Y esa boquita me vuelve loco por vida de Dios